comencemos aquí llegó el canal de branco 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal nuestro capítulo anterior para buenísimo ahí está muy bien hola a todos soy brown core 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de days gone vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien aquí estamos con el capitán requisamos ahí perfecto muy bien ahí hay otro cuerpo así que vamos a aprovechar y vamos a requisar también y de ahí vamos a ver qué otra misión tenemos que hacer con el capitán perfecto ahí estamos muy buena la historia es la historia de este juegazo está espectacular así que ya sabes ahí apóyame con un buen like deja un buen comentario ahí si todavía no te has suscrito te invito a que te suscribas y le des ahí a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada de este canal que está espectacular muy bien ahí está perfecto bien llegaron los los refuerzos muy bien muy bien y como lo hice aprobé aprobaste bueno he estado vigilando todo el día pensé que esto era una clase de prueba si si no no tenemos esas formalidades como puedes ver nuestro grupo de reclutas no es lo que solía ser sí sí pero sí pero sí aprobaste muy bien muy bien aprobamos así que ya estamos dentro de este ejército muy bien tienes ver al coronel sí sí vamos si no queda otra vamos a ver al coronel espectacular ahí está eh muy bien John dónde serviste antes de que todo se fuera a la mierda sabes cómo se ven las raciones de comida del ejército sabes reconocer una posición enemiga con las maniobras tácticas de cubrir y avanzar así que dónde serviste? en la marina? en el ejército? trato de no hablar de eso sí el primer año aquí parecía que todo el que usara uniforme tenía una diana dibujada en la espalda Yo estaba en el ejército En la décima montaña Hice todo un recorrido en Afganistán ¿Y usted? Cualquier ex militar tiene cierto comportamiento Ninguno de sus soldados Lo tiene, pero Usted sí Te dije que tienes buen ojo Estuve 10 años en la fuerza aérea Como parte del mando aéreo estratégico No hay silos de misiles en Oregon Otro soldado No creas o no, estaba de vacaciones Tuve suerte, recibí informes de todo el país Cada hora antes de que se cayera el sistema De comunicación satelital ¿Crees que aquí la pasamos mal? Todo el este de Mississippi fue invadido en dos días Ahí está, eh Perfecto Qué buenas motos, eh Me encantan, me encantan Espectaculares esas motos, eh ¿Esta zona? Sí, crecí en una ciudad al norte de aquí Se llama Fairway, la conoce No Suena como un buen lugar para vivir mientras se acaba el mundo Sí, dígamelo Así que ya estuviste aquí Sí, estuve aquí Hace algunos veranos Qué buenos paisajes, eh Aquí fue nuestra lona de mierda ¿Tienes una foto? De tu esposa Ella era Carrie A ver Muy bien, espectacular A ver ahora Qué está pasando A ver, a ver, a ver Un recuerdo Ya, ya Ya me imaginaba Prohibido el paso Prohibido el paso Prohibido el paso ¿Por qué no obedecemos la ley? Oh ¿Vamos? Está bien Está bueno, está bueno, eh Ahí está Muy bien Un paseo acá Un paseo acá romántico Ahí está Bien A ver, a ver A dónde vamos Mira, a ver, a ver Caminando tranquilamente Solo sigue el camino Verás que no está muy lejos Ok, ok Creo que vamos a caminar Como media hora acá Así que Ese va a ser todo El episodio del día De la fecha Lindas cataratas, eh Mira Ahí podemos Observar Un momento tranquilo Muy bueno, eh Vamos Ahí caminando lentamente Con la señorita Disfrutando acá el paisaje Mira Oh, bueno Sí, espera No, no vivimos En un club nocturno Tenemos membresía De por vida Es cierto Pero no vivimos ahí Y además Sí Les dije Sí De hecho Sí lo hice Espera Sí lo hiciste Sí Ay, por favor No estés tan sorprendida Creen que tus doctorados Son muy jantentes Mira qué bonita catarata Espectacular Muy lindos paisajes Lamentablemente Vamos caminando Muy lento Detrás de la señorita Oh, lo sé Tratemos de escuchar Las conversaciones ¿Sí? Eh, ¿cómo va eso? Tú Nunca quieres hablar de eso Entonces No es nada Es que Este proyecto Algunos ejecutivos Llegarán de Nueva York Para auditarlo Y los ejecutivos En nuestro centro Están instalando Un nuevo laboratorio Sin mostrarme Las especificaciones Y Bueno Pensé que no querías Hablar de eso Lo siento Eso es lo que Sabes que Como dije No es nada De todos modos Gracias por alejarme De todo eso Sí No hay problema Muy bien Parece que tiene Algunos problemas En su trabajo Pero bueno Aquí estamos ¿A dónde? ¿Cómo sabes? Bueno Estas son plantas De marihuana Y eso es un sistema De riego Así que Esto es una plantación De marihuana Ah, sí Mira esa plantación De marihuana Míralo Al granjero Lo que tiene acá Entre medio Del bosque Ah, sí Quiero decir Me atrapaste Espero que pudieras Darnos algunos consejos Para cultivar Para utilizar Todos estos doctorados En algo útil Sí, los dico ¿Qué? Bien, ya veo Esto no es lo que querías Mostrarme realmente ¿Verdad? No, claro que no Sigue por el camino Ya casi llegamos ¡Epa! Casi me salgo Ahí la chica Se quedó Yo seguí avanzando Como para acelerar El video Pero casi me salgo Muy bien Oh, Dios Mira la luz De la luna Es tan hermosa Ah, creía que era de día ¿Alguna vez te has preguntado Cómo sería así? En cualquier lugar Todos a la vez Apagarán las luces Para que pudiéramos Ver el mundo Por que sí ¿Te refieres A todo oscuro Sombrío y depresivo? Me refiero a la luna A las flores silvestres Mira, mira Buenísimo Qué buen paisaje No te tomas nada En serio Oh, todo me lo tomo En serio Sí, claro ¿En serio? Claro que no Como a la vez que su serie Llevará algunas de mis cosas A tu casa Y fingiste que estaba bromeando Oh, no No es cierto Fingí no haberte escuchado Hay una gran diferencia Mira qué bueno el cierre ¿Te puedes ver la cara Que pusiste? Por cierto Te tomé una foto ¿Quieres que te la enseñe? Cielos, eres una científica ¿Podemos ser racionales Con esto? Está bien Antes que nada Solo dije que deberíamos Pensar en mudarnos juntos Ya sabes Podríamos pasar más tiempo juntos Y bueno Dar el siguiente paso Quede ir racional en ello Tengo un cepillo de dientes En tu casa Tienes razón Es un gran compromiso Bueno ¿Sabes cuánto cuesta Un buen cepillo de dientes? Bueno, ves Ahí vas de nuevo Cada vez que intento hablar De nuestro futuro Tú bromeas Bien Está bien Necesitamos hablar de eso Y lo haremos Pero Espera un minuto Porque quiero Quiero mostrarles algo Que bonito Esto Es por lo que te traje Ahí está Bonita La catarata El lago Ay Qué hermoso Valió la pena Dios Sí Oye Hay algo que Quieres No preguntar Oh Mira, mira, mira Sorpresa Jajaja Jajaja Qué bueno Qué bueno El capítulo Romántico Del día De la fecha Ahí es cuando Ella tiene Nuestro anillo Es Es tan lindo Con sus colmillos Aferrándose a la cadena Nada dice Te amo Como Un cráneo de perro Jajaja Jajaja Morion Invictus Pero Me vas a conseguir Un anillo De verdad Cierto No es que Este No Por supuesto Porque Ese es mi anillo No puedo Conservar mucho Algo más simple Cinco anillos Jajaja Jajaja Oh Teléfono Desde el laboratorio Tengo que contestar Hola Hola no 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 está bien ahí estaré nos corta el romance en este momento a esta hora de la noche me prometo que te compensaré muy bien así fue como di con le pidió matrimonio a zara me abrazará le está mintiendo porque éste tiene el anillo de zara para que no se dé cuenta en por las dudas ahí muy bien espectacular no quiere levantar sospecha y di con más que bien vamos vamos a necesitar esto a ver esta arma mira esta arma cuerpo a cuerpo está espectacular muy bien necesitamos las botellas para crear bombas molotov chatarra estoy al 100% muy bien vamos vamos a continuar con la historia perfecto ahi esta disculpe de que habla de no tener fotos de tu esposa de tu familia si porque lo dice antes todos usaban sus teléfonos inteligentes ahí guardabamos todas nuestras fotos al desaparecer los teléfonos cuando se desconectó la nube nuestras fotos se fueron con ellos ojo si yo supongo que no lo había pensado mi esposa kerry su papá era fotógrafo de la vieja escuela cuarto oscuro productos químicos eran testemunos para la era digital si no fuera por él yo tampoco tendría fotos si yo los odiaba a los celulares siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas nunca tuve uno mire 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 esos pollo quienes son pasaron dos motos para allá viste yo tenía mi propio taller probablemente yo tenía el último teléfono fijo de fairwell muy bien a ver ah volvemos a la base no no esta es otra base esta es más grande mira en una isla parece que está ahí está muy bien ojo mira mira una una base mucho más grandes más soldados con motivación y disciplina lograremos lo que sea ya mueve el trasero voy tan rápido como puedo solo muévete mierda esta es su idea de motivación el coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla para los que no son aptos algunos necesitan más estímulo ojo seguro vamos muy bien bien lo sigamos wow y acá que está pasando a ver parate ahí con los demás ok buena suerte señor en el público en el palco que es esto jaja jaja el hippie Taylor jaja 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 mira el jefe de jefes ojo muy bien no aceptamos visitantes aquí bien si están aquí es porque los invitar dejaron los anillos cuando me respondan van a decir su nombre empezando por el apellido me suena la voz me suena era la chica que le estaba cuchillando los boblins al otro al principio mierda todos hemos hecho cosas que no nos gustan para sobrevivir para vivir el señor lo entiende el señor lo perdona ooooh pero aquí en la cara de esta mujer están las huellas de satán tatuajes de prisión prueba de lo que una vez fuiste y sin duda aún eres le tiró un besito la gente como ella es responsable de invocar la ira del señor sobre todos nosotros mierda llévenla a trabajar y aparece un fanático religioso la chinita parece que no se va a adecuar a de adaptar pero no señor yo nunca he ido a la casa nunca me mataba nadie el hippie taylor no se viste mucho tiempo en la mierda si quiero decir se como disparar mi padre me llevo de cacería cuando era niño a un campamento cerca de Clamath Falls tenía como diablo hizo para sobrevivir ese y tu hijo sabes usar armas Saint John Deacon si se como usar un arma eres un errante déjame ver tu brazo décima montaña por el tatuaje muy bien ya tienen algo en común parece que vamos a caer bien a este viejo de mierda ahí esta a toda solemnidad a apoyar y defender la nueva constitución de los estados buenísimo mira 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 eso también levanta la mano a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas mmmmm sin locuras lo juro bueno bueno el momento patriota del juego, del capítulo en el día de la fecha muy bien ahí está debe tener tus habilidades de combate estuve mucho tiempo en la mierda si señor yo sé tanto como cualquiera señor hay que seguirlo ahí y mirarlo o si no la voz se nos va ok nos tiene que ver el dock ahí para ingresar a este ejército y una quemadura bastante fea aquí, ¿cómo pasó? fue por una estufa de leña estufa de leña ¿y quién la vendó? yo fui no está mal, nada mal deja la vendada o vas a perder ese brazo ¿comprendes Méndez? sí, sí entiendo ok quiero que vuelvas a verme en un par de días entiendo ¿y bien Doc? muy bien sí, tiene buena salud lo hará bien ¿saldrán a la mierda? lo siento Doc ya tiene novia no está soltero adivino la bruja de la isla wizard ¿la bruja de qué? vaya con Dios buena suerte amigo vamos hijo bueno 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 generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos y si hay un solo doctor hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar ¿crees en Dios? ¿señón? nunca pensé mucho en eso señor bueno ya es hora de que lo hagas él tiene un plan para nosotros para todos y mi parte es esto ok ok ahí está la bruja de la isla no sé qué parece que es una soldado diga y como hay un solo doctor en la isla permite tuve una visión que la llamen así bien grande como las escritas en el viejo testamento no había cuadrigas o arbustos en llamas yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo y supe que éste era el lugar el lago del cráter la isla Huizar lo llamo el arca conoces la historia del arca de Noé si digo si señor todos la han escuchado bien te sorprendería cuan pocas personas han leído la biblia o el libro del apocalipsis encima del soldado un fanático religioso parece muy bien interesante interesante así que ahí hacemos silencio para escuchar las conversaciones lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes pero creo que aquí lo van a vestir de verde no un gorro lleno de tierra y de piojos creo que está bien yo me llevo es bueno si no le importa este es un obsequio de un viejo amigo un viejo amigo ya no quedan muchos de esos no no ya no bien soltado pero no quiero ver que lo uses ya eres de los nuestros bueno bueno nos quedamos con la guarrita empieza con el rango de soldado raso pero como el capitán curry responde por tu experiencia en el campo vas a empezar con el rango de cabo jaja cabo palabra corta y repugnante ahí está muy bien el cabo senyón no sé me contaba cerca del arca señor ah si el arca lo que ve aquí solo es una pequeña parte detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono cuando completemos nuestro trabajo se llenarán con miles de semillas plantas archivos de computadora y libros el mundo podrá morir pero nuestros logros en medicina ciencia y tecnología no morirán ah eso está bueno no señor pero la lista es más que solo un arca cabo es un bastión una fortaleza aquí en la puerta norte estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los freakers tenemos rifles granadas ametralladoras y lanzajohetes muy bien tenemos tiempo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres ajá están bien equipados digamos entonces ahí está a ver esta es nuestra zona de ingeniería mecánica si quieres que reparen tu moto ve con el oficial ok por aquí vamos a tener que traer nuestra moto para que la reparen y le carguen combustible y otros vehículos cortesía de la vieja guardia nacional cuando eliminemos a las hordas de las carreteras comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los newts y swarmers pero no despejará la carretera no detendrá a las hordas señor estamos conscientes de ello muy bien muy bien las hordas son unas bestias completamente diferentes ¿no? pero tenemos un plan ¿un plan señor? a ver benjamín franklin dijo una vez al fallar en prepararte te preparas para fallar nosotros no fallaremos bueno ok buenísimo ahí está nos hizo dar la vuelta por arriba porque no directamente pasamos por abajo listo para moverse ante mi orden estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres como usted que comprometieron sus vidas a la causa muy bien pero tengo algo más en mente para usted es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma ¿estás preparado hijo? sí señor para lo que me necesite ok me preguntó cómo vamos a derrotar a la hora déjeme mostrar a ver a ver a ver alguna arma nueva estaría buena espectacular yo creo que sí yo creo que sí que nos van a dar un arma nueva para el uy mierda mierda está bien teniente hola coronel lo siento mucho demasiada acetona en ese lote el teniente weaver es nuestro ingeniero químico está encontrando nuevas para volarlo todo para derrotar al enemigo lo siento pero sí mi nombre es weaver James Saint John Rico ¿verdad? todo esto del ejército que tenía en la mano cierto coronel el cabo Saint John es nuevo en la unidad de COE si necesitas algo de la mierda él es tu hombre mierda sí necesito algunas cosas ¿en qué estás trabajando? en un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico ¿trabajas con napal? ¿sí? ¿napal? ¿qué mierda es ese? este tipo sabe lo que hace solo adiviné lamento interrumpirlo no cuando quieras no coronel me estoy acercando coronel mucho eso es bueno sí eso es muy bueno ¿a dónde irá después? ¿con la bruja de la isla Wizard? eso es todo teniente otra vez otra vez la vuelven a nombrar a la bruja Wizard creo que dijo muy bien tenemos un listadito no dio me imagino que serán misiones secundarias pasa nada señor pero bueno ya vamos a ver impresionante buen capítulo buen capítulo ahí está espectacular muy bien creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy Rancor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye bye